Picantería El Tiburón Te ofrecemos los más ricos encebollados de playas Villa Mil Visítanos en la avenida 15 de Agosto y Paquilla A un costado de almacenes Tía Atención de lunes a viernes De 6 a.m. a 12 horas Sábados y domingo Entregas a domicilio en el mismo horario Llamando al 096-885-5341 Picantería El Tiburón Un encebollado Al temente de su paladar